Ahora está en movimiento la diputada Antárez Vázquez, diputada de Morena por Guanajuato. Diputada, bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, muy bien. Pues aquí contenta de saludarles a toda la banda de Sin Censura. Siempre es un gusto. A la banda, tanto a los que están trabajando en hacer Sin Censura, como toda la banda que ve a través de Sin Censura lo que pasa, porque es gente que quiere estar siempre muy bien informada y eso me da mucho gusto. No, y es que es más que claro que es absolutamente necesario hoy buscar voces estudiadas y estudiosas sobre lo que está ocurriendo alrededor de esa reforma judicial, que ya ni siquiera debemos llamarle reforma, en mi opinión. Ya es un hecho, ya es parte de la Constitución y eso lo hace inimpugnable. Ya hay supremacía constitucional, lo cual es una reiteración, si me lo permite. Pero ¿qué le parece que, bueno, pues a un día, como lo mencionaban nuestros compañeros del día de ello, ni siquiera lo veo así, en el que la Suprema Corte de Justicia y sus ocho ministros del facherío, pues estarán, según ellos, decidiendo si se puede o no elegir a jueces y a magistrados. O sea, los ministros no, esos ya dieron visto bueno para que puedan llevarse sus buenas prebendas y sus haberes millonarios. ¿Qué les puede decir sobre esto, diputada Antález? Gracias. Bueno, pues es claramente una violación a la Constitución lo que están pretendiendo hacer los ministros. Es decir, ella, bueno, lo que propone el ministro González Alcántara Carrancá, que es totalmente violatoria de la Constitución, es legislar, es decir, que la Corte haga las leyes ahora. Ellos que están, tanto alegan que se quiere vulnerar la independencia del poder judicial, tanta cosa que dicen en ese sentido del golpe de Estado y demás, y lo que pretenden ellos es anular a un poder completo de la Unión, que es el poder legislativo al que yo pertenezco gracias al pueblo de México, que además somos el único, el poder legislativo facultado para hacer leyes, y somos el constituyente permanente. ¿Qué quiere decir? La propia Constitución establece los mecanismos por los cuales puede ser reformada. La propia Constitución desde el principio, desde 1917, dice que es la Carta Magna, hay supremacía constitucional, no porque lo hayamos votado nosotros recientemente, sino ya existía esa supremacía. Es decir, la Constitución es la ley de leyes en nuestro país, y de ahí emanan el resto de las leyes que se construyan. Y tanto la Constitución como las leyes que de ella emanan surgen en el poder legislativo. Para eso existimos, esa es la función que nosotros tenemos tanto, o sea, el Congreso de la Unión, que somos el Senado y la Cámara de Diputados, pero no solo eso, para constituyente además, los congresos de los estados, es decir, los diputados y diputadas locales, también tienen que opinar al respecto. Entonces es un mecanismo bastante complejo y que además es muy característico de esta representación popular. ¿Quiénes somos los que representamos al pueblo de México? Las y los legisladores, tanto locales como federales. Es decir, yo, Antárez Vázquez, no actúo como en nombre propio, sino en nombre de mis representados y representadas, las personas de la segunda circunscripción de este país que emitieron un voto y que permitieron que yo esté en la Cámara de Diputados. Y así cada uno, cada una de mis compañeros y compañeras legisladores. Entonces es violatorio, no nada más de la propia Constitución, sino de el depositario final del poder en este país, que es el pueblo de México. Porque el pueblo de México nos elige a nosotros como sus representantes para poder estar haciendo las leyes. Entonces la Corte está excedida en todos sentidos, está además queriendo inventar leyes. Ellos deciden, además son juez y parte, porque quieren de la reforma judicial quitar unas cosas, poner otras cosas, otras cosas las dejan. O sea, y ellos como con qué facultades, dónde dice, porque la Constitución también establece cuáles son las funciones del poder judicial, cuáles son las funciones del poder ejecutivo y cuáles son las funciones del poder legislativo. Y en ningún momento establece que las funciones del poder judicial sean añadir, quitar o poner a las leyes. De hecho, la propia Corte antes ya ha dicho eso. Entonces, pues bueno, andan totalmente excedidos y sobre todo porque ahora el pueblo de México, que le decimos aquí cariñosamente el tigre, ¿verdad? El tigre de este país está respaldando estas decisiones porque fueron todas las promesas de campaña, todos los compromisos de campaña que hizo Claudia Sheinbaum para la presidencia y que hicimos nosotras, nosotros, las y los legisladores en la campaña. Fue esto, estas reformas que el presidente López Obrador presentó el 5 de febrero y esta en particular, la reforma judicial, fue una de las cuestiones que más estuvimos proponiendo nosotros durante el tiempo de campaña. Y el pueblo de México votó mayoritariamente porque esto se diera. Entonces, no votaron por nosotros, por nuestra linda cara, votaron por las propuestas que nosotros hicimos en campaña. Entonces, la Corte pretende vulnerar la voluntad popular y eso es gravísimo. Vamos a esperar a ver qué dicen mañana, a ver si se van a aventar ese tiro tan grueso. Bueno, pues es que precisamente ese tigre diputada es el que, además de que respalda la reforma judicial, lo que ya es parte de la Constitución, que lo respaldó a ustedes para que puedan conformar esos dos tercios de la Cámara de Diputados, esos dos tercios del Senado para continuar con este, el segundo piso de la transformación. Ese tigre está muy enojado ahorita, pues no lo han dicho en nuestro chat, lo vemos y lo escuchamos. Y no solamente exigen que se respete la ley y que se confirme y se llegue a esa reforma judicial, sino que quieren consecuencias para los golpistas. ¿Habrá de alguna u otra forma la posibilidad de que estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, estos ocho ministros del facherío, enfrenten las consecuencias de sus actos al hablar, por ejemplo, de un juicio político? La presidenta ha sido clara a ese respecto y nosotros también hemos estado platicando al respecto porque sí, es una exigencia popular. La gente quiere juicio político, como ha querido juicio político contra otras personas desde todo el periodo del presidente López Obrador. Han pedido juicio político para expresidentes y demás, pero recordemos que hubo ya una consulta popular en ese sentido. Y en el caso de los ministros de la Corte es lo que están queriendo. Ellos mismos quieren que Claudia Sheinbaum encabece esa acción o que nosotras, nosotros, los legisladores, emprendamos ese juicio político contra ellos para acabar de declarar, bueno, la dictadura que ya avanza, ya ven que ya vivimos en una gran dictadura. No les vamos a dar ese gusto. Tenemos que esperar. Y yo creo que el juicio popular va a ser la clave. Yo creo que tenemos que esperar al día de mañana a ver cómo se conducen, porque nosotros tampoco somos iguales. No podemos dar el cedillazo, Toño. O sea, lo que hizo Cedillo en su momento, que fue quitar a todos los ministros de la Corte, poner una corte a modo y todo así, no podemos hacer eso. Entonces, tenemos que marcar claramente, claro que la gente está indignada, claro que la gente les dice sus netas y ellos no entienden nada. ¿Ves? Cuando andan esos jueces que hay por ahí se paran y no reclutan más que a 50, que ya traían ellos 50 carreras del propio Poder Judicial, no tienen respaldo popular. El pueblo está indignado, por supuesto, porque tienen muchas décadas de injusticias y de estar viendo los lujos y prebendas que se dan ellos, mientras el pueblo no puede gozar del derecho a la justicia. Entonces, yo creo que tenemos que esperar ser pacientes y además actuar con mucha sabiduría en tiempos políticos álgidos, porque hay la tentación de irnos. Claro que tenemos nosotros la mayoría que necesitamos y todo para hacer un juicio político y eso, pero también puede haber otras consecuencias que pueden no ser tan buenas para el país de hacer esto. Entonces, vamos a esperar, tengamos paciencia un poquito más con esto. De todas maneras, en este momento la reforma va, la reforma es una realidad, la Constitución establece ya los mecanismos para elección de jueces y ministros, el proceso ya se inició, el INE ya está trabajando en ese proceso electoral y ya se definió el comité, que va a ser quien va a estar revisando los perfiles de las candidatas y candidatos. En fin, el proceso sigue su marcha. Vamos a ver hasta dónde llegan estos ministros y ministras y de todas maneras, el pueblo tiene salvaguardados sus derechos en ese sentido, en lo que vamos a ver ya como decisión a partir, en estos días, o sea, ya es en estos días que veremos qué plan sigue, dependiendo de lo que voten. Y perdón que insista con esto, diputada Ántares Vázquez, pero, híjole, en estos momentos nos enfrentamos a media página del New York Times, que le dan precisamente al ministro golpista González Alcántara Carranca. Toda una columna al expresidente y conocido de patrias Ernesto Zedillo en el Washington Post para hablar mal de la presidenta Claudia Sheinbaum, de ustedes como legisladores de México en lo general. Tenemos a un Emilio Álvarez y Casa yendo a los espacios de Azucena Euresti a decir que nos vamos a convertir en una república bananera, así hasta ofendiéndonos a todos los mexicanos. Y pues bajo esa premisa, yo podría decirle a usted, de todas formas van a hablar pestes del gobierno, de todas formas a nivel internacional los están poniendo como dictadores y como los más malvados, ¿por qué no mejor se las cumplimos? O sea, no en cuanto a la dictadura oficial, evidentemente, pero si están rompiendo la ley, si se están metiendo en donde no pueden por debido a su jurisdicción, si efectivamente están ellos violando la independencia del poder legislativo, ¿por qué no? Vamos, yo sé que no solamente es usted, ¿por qué no reconsiderar, tal vez en un futuro, que efectivamente, pues sí enfrenten las consecuencias de sus actos con un juicio político? Esto solamente en caso de que mañana voten para tirar la reforma judicial y que se cree esta crisis constitucional, porque yo sé que de todas formas, y ya lo advirtió así, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que no acatarían una determinación de la Corte, que está, obviamente, ellos son los que están en todo caso en desacato, y ellos son los que están mal, pero de todas formas, se creería una crisis constitucional y podría existir la salida de que estos cuates se enfrenten las consecuencias. No sé qué opina de estos cuates. Yo creo que tenemos que esperar. Sí, es muy antojable y todo lo que tú quieras, y en un arrebato así de emoción, pues sí, yo estoy muy de acuerdo, pero mira, hay algo que no podemos perder de vista. El New York Times, el Washington Post, el Universal, el Reforma, la fachiza, la tele, todo eso, siguen siendo unos cuantos, Toño. Y esto quiero ser clara con la gente. Mira, a mí me han estado funando, en Twitter sobre todo, que porque no leí la reforma que voté, porque acusé al, este, el otro ministro traidor, que fue a acusarnos a Harvard, a hacer que fuéramos el hazmerreír. Que porque yo no leí, que sí piden las cartas de recomendación. Sí, sí lo leí, pero no nada más de los vecinos, y no es el único requisito, como él fue a decir. También, se le olvida que se piden calificaciones, que hay un comité evaluador, se le olvida todos los requisitos, porque andan diciendo hasta que pueden, no ser abogados, y una serie de cosas, una serie de mentiras. Y nos traen funados, pero ¿qué crees? Que son unos cuantos. Y la mayor parte de la gente, que son millones, ni los pela. Entonces, da coraje, sí, sí da coraje, Toño, da coraje que anden diciendo tonterías, que ahora resulta que Cedillo es el prócer de la democracia, que ahora resulta que la fachiza defiende la democracia, pues ¿de quién? ¿Cuál democracia? En fin, da coraje, pero no pasan de ser unos cuantos, y no podemos perder eso en perspectiva. Entonces, nosotros, como lo hizo el presidente López Obrador, desde todo el principio de su mandato hasta el final, en quien nos apoyamos, es en el pueblo. El pueblo de México, que sí existe, y que es mucho, que son muchos millones, son más millones de los que votaron, resulta que esos son nuestros respaldos. Y a eso nos tenemos que atener. Y por eso andamos informando, como siempre a ras de suelo, y queremos que el propio pueblo de México nos ayude a informar también, que sé que lo están haciendo. Entonces, no caigamos en la tentación de los medios fachos, que ya sabemos cómo son, y más bien andemos actuando a ras de suelo. A eso nos atenemos nosotros, vamos a ver la determinación que sigan, si se avientan el tiro de votar a favor ese proyecto de González Alcántara Carrancá, o si ya en alguien va a caber la cordura, porque están haciendo el ridículo. No se les olvide a nadie que los ministros, como Alcántara Carrancá, están haciendo el ridículo. Norma Piña, todos han hecho el ridículo terrible, porque además el pueblo de México no está dormido, el pueblo de México no está nomás allí a ver qué sucede. No, la gente está enterada y saben qué está pasando. Entonces, vamos a ver si se avientan el tiro, y dependiendo de si se avientan o no el tiro, tomaremos determinaciones más o menos radicales. Pues sí, no, y miren, me están poniendo ahí en el chat, hay un troll que está una y otra, y así fue un ánome, como la fueron a usted también, que se identifica según ella como Irma Elia Valdivia Lemus, repitiendo el mismo mensaje, una y otra y otra vez. Pero ¿sabe qué? Yo estoy repitiendo el mensaje de muchas personas que me dicen, no, es que lo que queremos nosotros es, no en un arrebato de pasiones, sino realmente en este planteamiento que en su momento hizo el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la doctora Cleo de Sheinbaum iba a ser tan fresa como él, y que pues de alguna u otra forma exista esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Mientras tanto, ya para cerrar, querida diputada Antares Vázquez, pues también hay que preguntar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en su estado. Ya como conclusión, sigue siendo el estado más violento, sigue siendo el estado con mayor número de homicidios, se plantea que supuestamente ya está colaborando de alguna u otra forma la gobernadora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ve la situación en estos momentos ahí en Guanajuato? Es muy crítica la situación en Guanajuato, la violencia sigue rampante, ha habido ataques terribles, y yo espero, o sea, espero por el bien de nosotras, de nosotros los guanajuatenses, que efectivamente la gobernadora esté a la altura de las circunstancias, y que no actúe como actuó el gobernador que salió, que fue el peor, el peor de la historia de Guanajuato, y que ya finalmente cumpla la promesa de campaña de que se vaya el fiscal. El fiscal ya se fue el de seguridad pública, afortunadamente, pero vamos a ver si los que están actualmente funcionan, o si siguen siendo la misma banda, y que nada más es, cambia el rostro, pero no cambia el fondo. Entonces, yo espero, y se lo dije a ella, ojalá, sí colabore, ojalá actúe como se comprometió a hacerlo, porque Guanajuato ya no aguanta más esto, esto no debería pasar en ninguna parte del mundo, y pues bueno, la escalada de violencia sigue a todo lo que da. Por supuesto que, para que vean, para que vean, Toño, este tema de Guanajuato, claro que no lo sacan los fachos, los medios fachos, ah, sacan que Sinaloa, que Chiapas, que si Tabasco, ah, no, pero de Guanajuato nadie dice nada, cuando tenemos desde 2016, siendo el primer lugar en homicidios dolosos, esto es increíble, yo vivo en León, Guanajuato, que es una de las ciudades más violentas del país, una de las más violentas de Guanajuato, Celaya, bueno, está desbordado ahí, tuvimos eventos gravísimos en el sur del estado, la semana pasada en Acámbaro y en Jerecuaro, es decir, estamos viviendo una situación muy crítica en Guanajuato, y pues espero que, que si haya acciones de parte de la gobernadora en coordinación, porque el gobierno federal, desde el gobierno del presidente López Obrador, puso toda la carne en el asador aquí, hay abundantes elementos, de la Guardia Nacional, del Ejército, incluso estuvo la Marina, cuando somos uno de los estados que no tiene puertos ni nada, pero la Marina estuvo ayudando también en tareas de seguridad, y yo espero que aproveche la gobernadora estos recursos que el gobierno federal pone a disposición, para que efectivamente podamos avanzar. Yo también espero que se pueda avanzar en todo esto, de verdad, le hace falta a los guanajuatenses y guanajuatenses, es una necesidad ya, que se pueda enfrentar esto, y yo le agradezco a usted, diputada Antares Vázquez, que se haya sumado a esta transmisión, con declaraciones muy importantes, muy fuertes, pero sobre todo llamando a la calma, que es lo más importante, sí, exhibiendo a ese poder judicial, estos ministros, que son los que están incurriendo en una serie de irregularidades, pero siempre haciendo un llamado a la calma, y a respetar la ley, eso es lo más importante, le pido por favor que nos comparta sus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto con usted. Sí, muy bien, para que me sigan en ex Twitter, como arroba Antares Vázala, igual que en TikTok, y en Facebook, y en Instagram, como Antares Vázquez a la Torre. Y ahí nos estamos viendo pronto. Sí, nos estamos viendo pronto, vamos a estar muy muy cercanos a ustedes, buscándolos en sitio, así que pues, yo le agradezco a la diputada de Morena, Antares Vázquez, aquí en Cinsensura, una de las grandes defensoras, evidentemente, de la Cuarta Transformación, lo hizo en el Senado, lo hace ahora en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. Gracias, saludos a todas y a todos. Bueno, pues vamos.